Muy buenas a todos, aquí el Papabeo Chuggy Se ve un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡Duel Links! Y bueno chicos, el día de hoy como ya vieron en el título y en la imagen en miniatura Vengo a mostrarles un deck con el cual van a poder invocar relativamente fácil A Dragón de Chispas de la Crónica de Pulvo de Estrellas Algo así que lo se llama, Start of Dragon Amarillo para los amigos El cual compañeros, eh, lo dicho Con este deck que les voy a mostrar el día de hoy van a poder invocarlo relativamente fácil Antes de empezar este video chicos, quiero aclarar que a mi personalmente, eh, Status Dragon O sea, este Status Dragon de la Chispa de la Crónica, bla 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 Me dio toda la sensación de que actualmente en el Duel Links No digo que en el juego oficial, en el Duel Links Ya que no hay tantas sincros cantante Siento que es de momento algo como de soporte En plan de, si se da la oportunidad, hazlo Pero no siento que sea de momento personalmente con lo que he probado lo más OP Ya que, el deck que les voy a mostrar el día de hoy Aunque invoque esta Dragón Chispa de la Crónica Con este deck, no diría que es la estrella El last, eh, del deck Ya que en el transcurso a lo mejor ganas O simplemente digamos se pierde la posibilidad de invocarlo Porque tienes que irte por otras plays Simplemente quiero aclarar eso compañeros Que de momento, no siento que sea la mejor del mundo Pero seguiré trabajando en algún que otro deck Para invocarlo fácilmente De hecho eso chicos, el deck que les voy a mostrar el día de hoy Es este, el cual es Un poquito Pay to Win, todavía hay que decirlo Por eso en el título y en la imagen de mi miniatura no está Pero si veo que este deck, o sea, este vídeo Lo apoyan bastante, bastante bien Eh, voy a seguir trabajando en otro deck Que es este, que es la versión Free to Play Ya que, pues hostia Yo creo que todo el mundo va a querer hacer esto Sin tener que pagar dinero, ¿saben? Pero nada Simplemente quería aclarar esas dos cosas Que de momento no siento que estén muy OP Y que este deck que les voy a mostrar el día de hoy Es Pay to Win Y este es el deck que les voy a mostrar el día de hoy Es Pay to Win por dos cartas Una, esta, Reflector Psíquico Sale en el deck estructurado El deck estructurado Kings Resonance El cual creo que te vale como 70 pesos Lo de más o menos unos 4 dólares, 3.5 dólares Eh, digamos una segunda copia Y también es Pay to Win Por reanimación Gracil Que sale en el deck estructurado Sin Crow Connection Pero este es el ser más barato Creo que te vale como 2 dólares O algo así, recuerdo Pero bueno, al fin y al cabo Te gastas unos 100 pesitos Para poder hacer este deck Aunque siempre está la opción De quitar las cosas Pay to Win Y digamos, eh Aplicar la vieja confiable Que sería ocupar esos slots vacíos Con esto Que nunca está nada mal Pero como no es el deck Que les voy a mostrar el día de hoy Pues nada, yo lo dejo tal cual como está Pero ustedes pueden volverlo Free to Play Y nada Este es el deck Que les quiero mostrar hoy Les voy a mostrar donde sale cada carta Porque Shush está cada carta Que hace cada carta Y después El día de hoy compañeros Solo les voy a mostrar 3 Replays No 5 Ya que llevo grabando Bueno, llevo jugando Como unas 4 o 5 horas Y no me han salido Replays que diga Hostia, este replay Está de putty madre Quiero guardarlo Y aparte No me han salido Replays Donde O sea, no me han salido jugadas Que las puedo guardar Porque a lo mejor Simplemente no invoco A dragón de chispa de la crónica Y gano por haber invocado A dragón rojo archidemonio En modo de ataque O al ardiente dragón rojo Archidemonio de la bajeza Por eso Así que por eso Hoy solo van a hacer 3 Replays Lo siento compañeros Y aparte porque quiero subirlo Hoy Un día después de que salió La nueva Minibox Y no mañana Y perder la oportunidad De ser famoso Por primera vez en mi vida Por eso Así que espero lo entiendan Y nada Vamos allá El deck se vendría A jugar Con el deck Con la habilidad Reducción de nivel Que lo que hace Es lo siguiente Reducción de nivel Muestra un monstruo En tu mano Y selecciona un monstruo En tu lado del campo El nivel de monstruo Que mostraste Se restará Al nivel del monstruo Seleccionado Uno como mínimo Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Esto de uno como mínimo Tómalo A como tú entiendas Uno como mínimo En plan de mínimo Tienes que seleccionar Un monstruo de una estrella Para bajarle un nivel O Que puedes mostrar Un monstruo de 10 estrellas Para reducirle el nivel A un monstruo de 2 estrellas Y queda uno como mínimo Por eso digo Tómalo En todos los sentidos Que quieras eso De uno como mínimo Vendría siendo Un dragón rojo Archidemonio Modo de ataque No dos Porque realmente Si te toca la mano Siento que da un poco igual Ya que lo dicho El chiste de este deck Es según Invocar a dragón de chispas De la crónica De polvo de estrellas O ardiente dragón rojo Archidemonio De la bajeza Pero bueno Si quieres meter dos adelante Que ya por algo Gastaste en dos Estructuras de este desgraciado Tres Tomate místico O dos Ahorita aclaro eso El cual sale en la caja En la mini caja De Soul of Resurrection Dos O tres Bruja psíquica serena El cual se obtiene De manera gratuita En el bazar De hecho Me atrevería a decir Que quizá Bruja psíquica serena Es un poco mejor Que tomate místico Ya que Bruja psíquica serena Lo que hace es lo siguiente Cuando esta carta En el campo Es destruida Y mandada al cementerio Ya está De igual si sea Por efecto de una carta trampa Por efecto de un monstruo O combate Puedes seleccionar Un monstruo de tipo psíquico Con dos mil de ataque O menos en tu deck Y obviamente el efecto Es para invocar Al reflector psíquico Y tomate místico Es diferente Cuando esta carta Es destruida en batalla Y mandada al cementerio Puedes invocar Un monstruo de tipo de oscuridad Con mil quinientos de ataque O menos Que es igual Para invocar al reflector psíquico Tienen el mismo objetivo Pero funcionan Completamente diferente Tomate de místico Me gusta Porque si te toca Contra el super dragón Que ataca tres veces Es tomate místico Pum Invocas otro Tomate místico Pum Invocas otro Tomate místico Pum Invocas otro Y en cambio Bruja psíquica serena Te la destruyen Ya está No invocas nada más Hasta tu siguiente turno Por lo cual es un arma De doble filo Los dos son bastante buenos Pero bueno Tres resonador rojo Terrible core La mayoría es core Pero bueno El cual sale En la mini caja De soul of resurrection Así que En el transcurso De busca de tres resonador rojo Que como digo Score Te van a salir Tres tomate místico O dos Si te tocan dos Te digo No pasa nada Solamente tres Bruja psíquica serena Y ya estaría Dos reflector psíquico Si puedes tres Creo que mejor Pero No quiero hacerlos Gastar tanto Y además con dos Me funcionó a mi De puti madre Así que Dos está bien Que sale en el deck Estructurado King's Resonance Dos Bestia de ataque El cual sale En la caja En el deck estructurado King's Resonance Una copia Por si lo de algún modo De esta caja Te da dos De estos Así que Da igual Para este No hace falta Que compres dos veces Pero bueno De hecho Si quieres solo uno También está bien Porque lo que carrea aquí Es reflector psíquico Y Y el modo de ataque Que tengas en tu mano Tres Seguridad Escarlata Esta carta Sale Como recompensa De duelo Contra Jack Atlas Es una carta Que a mi personalmente Me ha gustado muchísimo Porque pues Quitar cartas mágicas Y de trampa Podría decirse Que es terrible meta O sea Un deck que quite mágicas Y de trampa Ya tiene más potencial Que posiblemente Algunos otros decks Así que Esta carta está chida Pero si no les gusta Pueden meter alguna Que otra Otra que ustedes quieran Como tres de estos Es que esta carta Me gusta mucho En serio Pero bueno Dos Activar modo de ataque Que sale igual En el deck Estructurado King's Resonance Dos Igual es terrible core Ya que si te toca Uno No vas a poder activar El efecto de BC de ataque Y mandar al cementerio Lo cual nos interesa Y por último Dos Reanimación Gracil El cual sale Como digo En el deck Estructurado Synchro Connection Esta carta Más de lo mismo Su función Es invocar Reflector Psíquico Una vez que lo invoques Se activa el efecto Y sigues moviendo Más el deck Lo cual está bastante bien O simplemente Resonador Rojo Se activa el efecto Y te curas Lo cual pues Está bastante Bastante bien Pasamos al extra deck Que vendría a estar conformado Por un dragón De chispas De la crónica Del polvo De estrellas Que sale En la nueva Minibox Chronicle of Glory Pasamos Al siguiente La siguiente Carta Que vendrán Siendo Dos Droz Dos Dragón Rojo Archidemonio Que sale En el King's Resonance En el deck estructurado O en la caja grande Absolute Inferno Un dragón Elevador Rojo Que se consigue Por evento En el Tag Duel Tournament Si No lo tienen Porque ya pasó el evento Pueden conseguirlo Con tickets de evento O sea Los que te dan En los eventos Que puedes canjear Estos tickets Por cualquier carta De eventos anteriores Un Ardiente Dragón Rojo Archidemonio De la Bajeza El cual sale En la Minibox Fortress of Gears Y por último Carta Terrible Core Dragón Fónico Del Pulso Que sale En la Minibox Chronic Of Glory Cartas Core Dragón De Chispas Eh Dragón Fotónico Del Pulso Reflector Psíquico Bestia De Ataque Activar Modo De Ataque Y Supongo Que Arrestaur Rojo Y a Dayan Fuera Las demás Cosas Puedes Jugarlas Como tú Quieras Creo yo Eh Dragón Rojo Archidemonio Y dragón De la Bajeza No diría que es Por decirlo A modo Core Ya que pues Puedes Reemplazarlas Es que lo dicho El chiste Es invocar esto En este video Así que por eso digo Que puedes Reemplazarlas Pero realmente Este combo Funciona muy de Putimadre Y nada Compañeros Eh Que puedo Explicarles Que no sepan Osea Esta carta Se puede Convertir De dos Estrellas Este desgracio Lo invoca Super fácil Por lo cual Vas a invocar A dragón De chispas A la crónica De polvo De estrellas El modo de ataque Y al activar Modo de ataque Están por si De casualidad Te van a destruir Tus dragón Rojo Archidemonio Lo defiendas Y aparte Dragón Rojo Archidemonio Me gusta Por lo dicho Con seguridad Escarlata Destruyes Todo en el campo Y ya Puedes Invocar Sin mucho Problema A dragón De chispas De la Crónica De polvo De estrellas Que si que es cierto Que se fue La inmune A mágicas Y de trampa Pero aun así Despejar el campo Nunca está mal Y ya está Creo que no hay mucho Más que decir Al final del video Se los voy a dejar En las pestañitas Que salen Como video Recomendado Por si gustan Echale un vistazo Y ya estaría Salir sin guardar Y procedamos A las replays Compañeros Espero les gusten Y nada Si les gusta Como digo Me gustaría O agradecería mucho Que le dejaran Un buen like A este video Y nada Vamos a las repeticiones Favoritas Como siempre Empezamos desde arriba Porque Son hasta cierto punto Las menos intensas Aunque realmente Todas salieron intensas Cada una tiene su Su toque No voy a entrar En detalles Pero cada una Tiene su toque De esta carta Está por esto Para que hagas Estas plays Esta carta Está por esto Para que hagas Estas plays Y creo que El que van a ver A continuación Es simplemente El efecto De dragón Crónico De chispas Como se llame El estado de dragón Amarillo En acción Por cierto Esta carta Tengo entendido Que tiene animación No estoy muy seguro Pero creo que Tiene animación Jugándolo con Yusei Y Yusei no tiene La habilidad de reducción De nivel Lo cual es bastante Sat Tiene la de aumento De nivel Pero bueno El deck Free to play Que estoy haciendo De hecho Lo estoy jugando Con aumento De nivel Así que Posiblemente Luego lo traiga Compañeros Vean Me destruye Mi tomate Místico Se invoca Ya reflector Psíquico Por lo cual Robamos A bestia De ataque Para el siguiente turno Activar El efecto De bestia De ataque Robar Activar Modo De ataque Ahora Activamos El efecto De reflector Psíquico Que lo que hace Es que Mostrando Un activar Modo De ataque Podemos Invocar De modo Especial A ver Aquí está Puedes mostrar Un activar Modo De ataque En tu mano Y después Seleccionar Un muestro En tu cementerio Creo que Da igual Que le esté Específicamente A activar Modo De ataque En su texto Excepto Reflector Psíquico Invócalo De modo Especial Y si lo haces Aumenta Su nivel De 1 A 4 Solo puedes Usar El efecto De reflector Psíquico Una vez Por turno Por lo cual Obviamente Lo aumentamos El nivel A 3 O el nivel De 7 Y ya Con esto Tenemos 8 Para la invocación De sincronía De dragón Rojo Archidemonio Pero Eso sí Es turno Nuevo Por lo cual No hemos invocado Absolutamente Así que se viene La invocación De sincronía De dragón Rojo Archidemonio Activamos Seguridad Escarlata Para destruir Sus cartas Mágicas Y de trampa Aquí no sé Muy bien Por qué Activó Ciclón De Cosmos Supongo Que pensó Que es Como Tifón Del espacio Místico Que Tifón Niega Todo Pero Esto no Solo Tifón Es el único Que puede Negar Activaciones Lo siento Y de hecho Tenía 2 Ciclón Del Cosmos Curiosamente Pero bueno Invocamos Resonador Rojo El cual Con su efecto Nos permite Invocar A otro Monstruo Por lo cual Vamos a invocar A Bruja Psíquica Serena Alibaba Pero da 5 Estrellas Compañero Por eso Estamos jugando Con reducción De nivel Aquí He de aclarar Dos cositas Tuvimos Suerte Entre comillas Que nos tocó Reflector Psíquico Por lo cual Podríamos reducirle El nivel A Bruja Psíquica En 1 Por lo cual Daba 2 2 4 Pero si no hubiera Sido Reflector Psíquico Lo que podemos Hacer Es reducirle A resonador Rojo Su nivel En 10 Como digo Y se vuelve Mínimo 1 Por lo cual A una ciudad 3 Y 1 4 Lo cual Es lo que Necesitamos Para invocar A dragón Fónico Del pulso Arrimamos Efecto Lo volvemos De nivel 2 Y se enviene La invocación De sincronía De nada más Y nada menos Que de Nuestro dragón De Chispas De la crónica De polvo De estrellas Aquí En aclarar Dos cosas No había leído Muy bien El efecto Que dice Que Debes ser invocada Una vez por turno Efecto Rápido Puedes Descerrar Un monstruo De sincronía En tu Cementerio Por el resto De este turno Esta carta No es afectada Por los efectos De otras cartas Yo pensaba Que solo Mágicas Y de trampa Por lo cual Había descerrado A dragón Rojo De demonio Pensando que Con el efecto De maquinaria De fortaleza Me lo iba a destruir Si iba a invocar Mi dragón Rojo De demonio Y ganaba GG Pero no Reflector psíquico Hacemos más de lo mismo Para volver a invocar A dragón Rojo De demonio Y concluir Con el combate Compañeros Y ya estaría GG Easy Pasamos A la siguiente replay Pero lo dicho En esta replay Lo guardé Porque se vio Básicamente El potencial De dragón De chispas De la crónica Del polvo de estrellas Que se vuelve inmune A Destruye esta pinche cart Lo cual yo no sabía Que funcionaba Con efectos de monstruos Es en general Cualquier efecto Lo cual está bien Vale Next Contra Joy Wheeler Ese combate Estuvo interesante No estuvo nada mal Por eso lo guardé Es que hubo también Replace En el cual invocaba Al dragón Pero perdía Y esos no los quise guardar Porque quedaba sad Por eso digo que en esta vocación Solo hay tres replays Compañeros Lo siento si a alguno Les molesta Pero es que es básico Mento por eso Porque guardé replays Donde ganaba Y quedaba de puti madre Y no donde perdía Es que Stardust Dragon No puede decepcionar nunca Cuando aparece Tiene que impresionar Y nada Empezamos aquí de segundas Lo cual me dio un poquitín de miedo Porque casi siempre Lo mejor es empezar de primeras Por el caso de que Tomate Místico Me permite invocar Otro reflector psíquico Y hago básicamente la play Que acaban de ver En la replay anterior Pero bueno Empezamos de segundas Es lo que hay Invoquemos Invoquemos al reflector psíquico Activamos su efecto Y aquí toda esta play Que ustedes ven súper rápido Yo me estaba infartando Porque tenía la opción De activar algo El desgraciado Yo ya presentía Un agujero Trampa exclusa Activó esto Por si acaso No sabía que era Y era un corte de espada Del silencio Que le aumenta el ataque En mil o algo así Se lo destruimos Activa el efecto Blablabla Tenemos que activar Modo de ataque Por si en cualquier caso Nos los intenta Seleccionar con algún Efecto de destrucción Negarle la destrucción Por decirlo de algún modo Y invocar al activar Modo de ataque Lo cual muchas veces Tuve que hacer uso De eso Por eso digo que El chispas El chispas O más fácil así Siento que es un poco Situacional Pero bueno Activas efecto Se le aumenta el ataque En 500 Aquí hacemos más de lo mismo Por eso digo que Resonador rojo Es terrible core Actuamos el efecto Resonador Invocamos un monstruo Normal Que es de nivel 4 El cual Creo que tuvimos suerte Que justamente Tenemos resonador Porque si no Creo que El reducirle Los niveles Hubiera estado Un poco más cedido No estoy muy seguro Pero bueno Que hubo suerte Esto es lo que puedo decir Lo volvemos De nivel 2 Y hacemos La invocación De sincronidad De dragón De chispas ¿Quién sabe qué? De chispas De la crónica De polvo de estrellas Aquí yo no había Activado el efecto Porque dije Hostia a lo mejor No es carta trampa Pero es efecto rápido Por lo cual Activó el efecto El primero Luego yo de segunda Si se cadena de 2 Y aún así No pasó nada Me volví inmune Lo cual está muy genial Vale su turno Invoca al monstruo De 2800 Que no le llega el damage Y en caso de que Le llegue el damage Podemos invocar A dragón Rojo de chispas Gracias al efecto De dragón de chispas Y volverlo Modo de ataque Y GG Invocamos A reflector psíquico Y volvemos a hacer Más de lo mismo Compañeros Se viene la invocación De sincronía De nuestro dragón rojo Archidemonio Modo de ataque Activamos el efecto Ataquí primero Con este Por si acaso Y ojo Esto también fue muy interesante Activó el portal De contraataque Pero como este Se vuelve inmune No me negó el ataque No robó Ni siquiera carta Continuó el ataque Y GG Si si Ojo eh Ojo Que eso es muy interesante De saber Creo yo O sea Yo pensaba que Aunque se iba a robar La carta O como al fin y al cabo No la está afectando Tal cual En plan de Reduce el ataque O cosas así Pensaba que iba a afectar Pero no Lo cual Está interesante Como he dicho Como lo digo Como digo Joder Me hago un lío Es que la emoción Compañeros Lo siento Nada Tercer y última replay Compañeros Que Pensaba que iba a ser Contra el deck Chica Magas Algo Pero no Fue un combate Contra el deck Mago oscuro Pero por suerte Tuvimos un comienzo Bastante interesante Bueno A ver Más o menos No fue el mejor comienzo Del mundo Pero Estuvo interesante Y más de lo mismo Hacemos la invocación De sincronía De dragon rojo Archidemonio Ataque No hizo nada Por lo dicho Es deck Mago oscuro Normalmente no suelen tener Cartas defensivas Por decirlo de modo Barita de mago Roba cortina de magia oscura No sé muy bien por qué No sé si era un deck Mago oscuro Free to play En plan que no Tuvía tres copias De círculo de mago Tres copias de navegación Y cosas así Pero bueno Que yo la verdad Es que lo agradezco Pum Destierro todo Y tenía pared de disrupción Esta cosa Para cuando invocara El mago oscuro Supongo Y bueno Esta era la de habilidad Tenía esto O sea Creo que la brickeó tal cual Y esto no sé muy bien Por qué no la activó O fue la que colocó de segundas La última Mejor dicho La de acá No tengo ni idea Pero bueno En fin Aquí vamos el efecto De resonador rojo Y aquí lo dicho Dos y tres Da cinco Y solo tengo uno Que reduce en dos Por lo cual Le reduzco a este Y se le reduce Solo en uno Por lo cual Dan los niveles Justos y necesarios Para invocar a ese desgraciado Y volver a invocar A dragón de chispa De la crónica De polvo de estrellas Y ya estaría Este no fue tan espectacular Como los otros dos Soy consciente Pero lo quise guardar Porque fue contra el deck Mago oscuro O sea ganarle a deck mago oscuro Siempre es bastante agradable Siempre se agradece Pero nada compañeros Ya estaría Estas vendrían siendo Las únicas tres replays Que guardé Personalmente siento Que fueron bastante interesantes Y Y Y nada más No guardé cinco Porque siento que ya iba a ser Básicamente lo mismo Control C Control V Mira como Inmocalarón de chispas De la crónica De polvo de estrellas Y se vuelve inmune a todo Por eso siento que tres Estaba bien Y porque ya mi paciencia No podía más Y porque quería subir este video Hoy Un día después De que salió El deck Y nada Lo dicho Un like Si les gustó el deck La verdad es que Sería un montón Y me motivaría Mucho más A darle duro A darle a full Al deck free to play Para traerlo En esta misma semana Y ya está Ahora sí que sí Me despido Cualquier consejo Que tengan Para invocar rápidamente A este desgraciado No forzosamente Cambios Que hacerle a este deck Sino consejos En plan de Hostia Alibaba Esta carta O sea Dragón De chispas De la crónica Se invoca fácilmente Con esta sincro Son bienvenidos Cualquier consejo La verdad Y nada Ahora sí que sí Me despido Si prueban el deck Me gustaría bastante Que me dejen aquí abajo En los comentarios Que les pareció Que resultados les dio Y nada Ahora sí que sí Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free